No creo en amigo, maldito el hombre que confía en otro hombre Por eso me muevo con la componente Le llega cuando hay enemigo Y me dice cuando se está por poner raro el ambiente Ella nada más corre conmigo Y no me rozó con nadie pa' mí Ella es suficiente Ella la corona, corona 12, 12, 12 No creo en amigo, maldito el hombre que confía Yo paro con la componente Le llega cuando hay enemigo Y me dice cuando se está por poner raro el ambiente Ella nada más corre conmigo Y no me rozó con nadie pa' mí Ella es suficiente Si corona, lo reparto con mi demente Si está sola no le doy mente Porque ella es para yo sé que es caliente La gente no se mete con ella Y eso lo llevan pendiente Esa chori viene del bloque Fue un día con cirujano, una delincuente La mejor amiga, ella me da el enfoque Se busca y no quiere saber de lo agente Ando con la pequeña demente La gente ya sabe la para que soy la cabra Yo no quiero más, coro con ella, no es suficiente Ella me pone el cuarto y deja que esa caleta se abra No le hable de amiga, siquiera algo lo paga Un tigre en cuerpo de mujer, mi locuna mala Dime, no puedo cambiarla, pero menos tricionala Yo nunca tengo en el cime Ella es que tiene su tabla No creabla, amigo Maldito el hombre que confía en otro hombre Por eso me muevo con la componente Le llega cuando hay enemigo Y me dice cuando se está por poner raro el ambiente Ella nada más corre conmigo Y no me rozo con nadie pa' mí, ella es suficiente Ella la corona, corona, 12, 12, 12 Mi timid, mi tico, mi demente Fundido con estas delincuentes Le prometí que íbamos a ser millo entre los ventes Ando con mi coro y todos estos son maleantes Se computan y tiran balas hasta por los dientes Papeleta verde con cara de presidente No me enamoro, nadie me divaria la mente No considero cualquiera alguien relevante Yo no soy una menor de este cual que el ambiente Ellos estudian, mi sistema Ahora quieren ser como yo, anda conmigo Vieron como hago dinero fácil Ahora toqueren ser de los míos No siento por nadie Tengo el collo y el corazón igualito de frío Se cuentan los que no se van de mis mesas Después de aquí a ver conmigo No creo en lo mío Maldita la mujer que confía en hombre Por eso me muevo con el componente Me cuida de todo el enemigo Y me dice cuando se está por poner raro el ambiente Él no me corre conmigo No necesito a más nadie Pa' mí él es suficiente Si yo la corona, el corona 12, 12, 12 Miti, miti con su demente El ver a Montana Limar, limar, yankee Con su demente Con su demente